en la calle y puedo participar solo escuchándolos por teléfono pero quería por supuesto confirmar la postura de nuestro interbloque que ya adelantó el senador Esteban Bullrich con respecto a los dos proyectos y además suscribir todas y cada una de las palabras que acaba de decir y vamos a estar apoyando claramente esa declaración Muy bien, muchas gracias Martín